1970 1970 Un día jueves 2 de abril Le dieron muerte a un amigo Que se llamaba Feliz El día primero en la noche Salió para el vertedor Iba para Culiacán Lo esperaba Juan Ramón Así que salió a la orilla Con gusto se saludaron A las dos de la mañana Ya estaban asesinados Ellos no se daban cuenta Que los tenían vendidos El que se ganó el dinero Era un hombre fiel amigo El carro se fue acercando Los sorprendieron a tiro Quedó Juan Ramón bien muerto Y Feliz muy mal herido Feliz se salió del carro Con su pistola en la mano Disparando a las caracas Juan Ramón agonizando Y los contrarios corrieron Dejan las caracas solas Dejaron sus escopetas Y también unas pistolas A Juan Ramón coronel A Juan Ramón coronel Y a Feliz pegamentado Lo respetaba el gobierno Eran dol gallos jugados Vuela y vuela palomita Pasa por el vertedor Vuela y vuela palomita Aquí termina el corrido De Feliz y Juan Ramón De Feliz y Juan Ramón